Bueno, Julieta, vamos a hablar de nombres. En algunas religiones es muy usual ver como por ese acto de fe y de sus creencias muy elaborados, los dos se ponen los nombres de los antepasados a sus hijos. Claro. Hacer un homenaje y tantos otros significados y significancias que tienen al respecto. Exacto. También después un poco más occidental la costumbre, el orgullo, el cariño, el afecto, que se lleve el nombre del papá al hijo o de la mamá al hijo. No me diga. Son ciertas prácticas desprevenidas de afecto que se llevan a cabo. Sí. Pero no podemos negar, y usted lo vivió hace poco, que para elegir el nombre de un hijo pues se pasa por una cantidad de caminos, ¿verdad? Sí. Uno piensa en la personalidad de cada nombre, en el sentido, en los antepasados. La sonoridad misma. La sonoridad misma. En fin, son una cantidad de cosas que se mezclan en ese momento, pero hay gente que tiende a ser muy creativa, gente que tiende a ser muy clásica. Es un momento donde la personalidad de la pareja queda como expuesta. Sí, expuesta, esa es la palabra. Pues bien, este 2017 que usted pensaría que lleva recién unos 18 días, 19 días con el día de hoy, ya advierte sobre algunos registros de nombres y cuáles son esos nombres que se van imponiendo en este nuevo año. Con Roberto García. Bueno, Julieta, Yamil, muy buenas noches. La realidad es que ustedes están siendo muy profundos en el tema de la escogencia de un nombre. Lo digo así porque muchas personas no se van por allí, más bien se van por otro camino y es el de conseguir nombres de personas o de actores o de famosos que están en el momento teniendo, digamos, gran éxito. Por ejemplo, ¿cuántos Michael no están caminando por allí por Michael Jackson? ¿Cierto? Y muchos otros que están en nuestro país. Pero bueno, vamos a hacer este recuento de lo que viene con un TAP4 para nombres de hombres y para nombres de mujeres. Veámoslo. Si usted inicia el 2017 buscando nombre para su futuro hijo, tenga en cuenta lo que en materia de estos se popularizó en los últimos meses y piense un poco y además escoja el mejor, por favor. Solo con pocos días de recorrido del año ya se tiene el listado de popularidad de los nombres en Colombia. Como las damas van primero, este es el TAP4 de los nombres más usados para niñas. Según la registraduría son Salomé, Luciana, Isabel y Mariana. Para hombres el listado va así, Santiago, Samuel, Jerónimo y Matías. ¿Les suena alguno? Para registrar el nombre de su hijo tenga en cuenta el cómo se hace. Ese proceso empieza con el registro civil de nacimiento. Los padres se acercan a las diferentes registradurías con el niño y con el certificado que les dan de nacido vivo en los hospitales. Les prestamos el servicio ya en algunos hospitales, en el caso de Bogotá y en Colombia en varios hospitales. Una vez escogido el nombre, usted inicia su trámite normal. Eso sí, piense en que el nombre que va a llevar a la registraduría va a marcar a su hijo o hija para toda la vida. Según la registraduría, es muy común que los padres escojan nombres de figuras públicas. ¿Cuántos Michael o Michael, por Michael Jackson, no caminan por el país? Ah, pero hay algo que permite a la persona la salida a un nombre extraño o rebuscado. Sucedía mucho o sucede en algunas partes que de pronto los papás le colocan nombres extraños o nombres raros a las personas y ya cuando son mayores o inclusive ya adolescentes se sienten incómodos con su nombre o nombres compuestos que no suenan, que no riman y se presta para que le hagan bromas. Entonces, cuando ellos cumplen sus 18 años se presenta mucho, que asisten a la notaría, hacen su cambio de nombre, con esa escritura van a la registraduría o a la notaría, hacen la modificación, el cambio en el registro civil de nacimiento, van a la registraduría y hacen el cambio del nombre también para que quede en la cédula de ciudadanía o en la tarjeta de identidad. Casos se han visto de nombres que se salen de todo marco a la hora de escogerlos. Aquí les presentamos los nombres más extraños en el listado de los más populares. Para mujeres, AVI, ANI, EDA, IDA y LAN. Sí, así como lo oye. Y para los hombres, ESAM, ESAÚ e ISAQ. ISAQ con Z y con una sola C. Una vez registrados los documentos, ingresan al sistema de información que maneja la registraduría que garantiza absoluta reserva de sus datos. Cada funcionario nuestro tiene unos usuarios, unas contraseñas que son personales. Por lo tanto, queda la traza de qué funcionario entra y en qué momento entra y qué es lo que está consultando, qué fue lo que hizo en ese equipo y qué afectación hizo al sistema y por qué. Y lo mejor, todos los duplicados de documentos se pueden pedir a través de Internet. Las personas lo que quieren es una copia de su cédula, un duplicado de su cédula y rápido porque la necesito para salir del país o para matricularme en alguna universidad o colegio. Lo más fácil es entrar a la página de Internet de la registraduría y ya por la misma página de Internet se solicita el duplicado. Se hace el pago y el ciudadano no tiene que ir a hacer fila o pedir cita para sacar su documento de identidad. Y bien, para escoger un buen nombre, piense cómo le gustaría a usted que lo llamaran y dele a sus hijos la oportunidad de ser felices para siempre con el nombre acertado. Roberto, me queda una duda. Me ha encantado este tema, ¿no? Me imagino. Ya vimos que los mayores de edad se pueden cambiar los nombres una vez cumplan 18 años y estén insatisfechos con la manera como se llaman. ¿Qué pasa con los menores de edad? Ya una persona o un joven desde los 13 años puede sentir esa misma insatisfacción en el colegio, o no le gusta, ¿realmente puede hacer el trámite o no? Si está sometido al bullying constante, si quiere cambiarlo porque no le gustó, lo puede hacer obviamente acompañado de su representante legal, que en este caso serán sus padres. Los que le pusieron el nombre. Los que le hicieron ese favor. Los que le hicieron ese favor, exactamente. Bueno, muy bien, Roberto, muchas gracias. Sí, señor. Y si le sonó raro lo del cambio de nombre, pues de rarezas en la salud, así, muchísimas. Por ejemplo, algunos tratamientos que no son los particulares cuando usted padece alguna enfermedad. Que va más allá del alternativo. Casi que experimental. Exactamente. Aquí está la historia. Salud, Jimena Bedoya. Hola, buenas noches. ¿Qué voy, Jimena? Buenas noches. Les puedo cambiar el nombre. Victoria, Jaime y Antonio. A mí, fíjame tranquila, que a mí me gusta mi nombre. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de los tratamientos raros, poco convencionales, que a lo largo de la historia se han usado. O sea, alguien los comenzó, creyó que eran lo mejor, pero se dio cuenta que no es así. Si yo les hablo de la lobotomía o de la trepanación, pues quedamos como medio confundidos. Pero de esos son los que vamos a hablar, de las cosas que se usaban, pero que definitivamente no generan ningún tipo de bienestar para la salud. Llegar al desarrollo de una tecnología de precisión que brindan hoy en día los robots quirúrgicos es una gran hazaña en el mundo de la medicina. Teniendo en cuenta que muchos años atrás, las tecnologías de antaño se basaban en tratamientos poco convencionales y hasta escalofriantes. A comienzos de 1900, una de las opciones era tomar agua radioactiva, a la que se le atribuía que sería una manera efectiva de curar enfermedades mentales y prevenir el envejecimiento. Para un fuerte dolor de cabeza a causa de un tumor o curar la epilepsia, se usaba un trépano para seccionar el cráneo, una técnica denominada trepanación, actualmente craniotomía. La manera de acceder al cerebro sin ningún anestésico era hacer un agujero y permitir, según la creencia, dar a los espíritus malos un lugar para escapar, por lo que se utilizaba a menudo como una cura para la enfermedad mental. Aunque este doloroso procedimiento tenía en algunas poblaciones una connotación religiosa, el objetivo era mantener con vida al paciente. Una técnica muy diferente fue la lobotomía que el neurólogo portugués Egas Moniz realizó. Consistía en perforar un par de huecos en el cráneo, luego cortaba las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. Desde 1935 realizó este procedimiento, del cual reportó mejoras dramáticas en sus primeros 20 pacientes y la operación fue acogida con entusiasmo. En 1949, Egas Moniz ganó el premio Nobel por inventar la lobotomía y la operación llegó a la cima de su popularidad, pero a partir de los 50 cayó en desgracia, en parte porque los resultados eran pobres y en parte gracias a la introducción de la primera ola de medicamentos psiquiátricos efectivos. Para terminar de conocer tratamientos raros están las sanguijuelas. Al usar estos gusanos se creía en la antigüedad que el paciente liberaría de su cuerpo espíritus malignos, una técnica denominada irudoterapia. Jimena, prácticas de este tipo habían muchas en siglos pasados, no solo las que acabamos de mencionar, creo que una incluía el humo del tabaco, por ejemplo, si no estoy mal, no sé cómo se llama esa. Los enemas del humo de tabaco, o sea, imagínense cómo sería un enemas del humo de tabaco y otra de las cosas, el mercurio, utilizaban el mercurio como antiséptico y pues obviamente ya sabemos que el uso del mercurio es bastante perjudicial. Sí, sobre todo algunas prácticas que vimos pueden solucionarle una enfermedad, pero le puede provocar otras. Por ejemplo, yo con esas sanguijuelas en la cara me puede solucionar lo de la piel, pero me da un ataque al corazón. No le pasa nada. Le da uno un ataque al corazón mientras se arregla la piel. Bueno, gracias Jimena. Con gusto. Ya regresamos en segundos.